parte de una herencia, Gustavo. La pesada herencia del sarampión, peligroso brote y denuncia contra el gobierno de Macri. El ministro de Salud, Bona Herencia, anunció el refuerzo de la campaña de vacunación en el territorio que ya acumula 85 casos. Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que está en línea, doctor Daniel Collanes. Un gusto saludarlo. Buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenos días. ¿Puedo ampliar este tema tapa de crónica de hoy? Sí. Y sí, ayer vimos nosotros una conferencia de prensa. El tema central fue este, ¿no es cierto? Esta es otra de las expresiones de la herencia. Argentina hacía 19 años que no tenía circulación del virus del sarampión. Y bueno, ahora tenemos más de 105 casos, de los cuales 85 pertenecen a la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué se puede hacer con esto? ¿Qué va a hacer? No, hacer lo que se dejó de hacer. Es volver a salir con toda la contundencia que tiene el Estado y la participación de la comunidad, que en estas cosas se involucra activamente, a recorrer casa por casa, a verificar los carnets de vacunación, a llamar activamente a los padres, a las madres de los chicos que los lleven a controlar su vacuna. Y además, también ellos mismos, porque todo mayor de seis años que no pueda acreditar dos dosis de vacunas antizarampionosas y que hayan nacido después del año 1965, no es nuestro caso, obviamente, necesita tener acreditadas por lo menos dos vacunas. Entonces, si no las tiene, se refuerza. Y esto estábamos desplegando. En todos los lugares donde estamos constatando circulación del virus del sarampión, estamos reforzando esto y prácticamente en diez días hemos duplicado la cantidad de chicos y de adultos de este grupo que les estoy mencionando, porque encontramos las coberturas de este grupo bajísimas. Estaban en un 27, 30%. Entonces salimos con todo el poderío, conseguimos los recursos, nosotros decimos rascando la olla, porque la verdad que han dejado una situación financiera insostenible, desastrosa. Pero ahí estamos, con intendentes, con secretarios de salud, principalmente abocados ahora, les decía, la zona donde está circulando el virus. Son las regiones quinta, sexta y séptima, particularmente los municipios de Merlo, La Matanza, Moreno y vamos a empezar próximamente San Martín, porque también encontramos esta semana tres nuevos casos, entonces vamos ahí a privilegiar. No se puede extender más la campaña que a los lugares donde está circulando el virus, porque también otra de las cosas que nos dejaron. Ustedes vieron que el Ministro de Salud de la Nación, hace unos días, fue a retirar vacunas de la aduana que estaban ahí retenidas. Bueno, las dosis que tenemos para antizarampionosa alcanzan para esto que estamos haciendo ahora. Así que, ni bien se regularice esta situación también, las autoridades nacionales están evaluando junto con cada provincia, la posibilidad de ampliar a más zonas, aunque no esté circulando el virus. Ayer, Daniel, usted confirmó que se encontró con una deuda de seis mil millones de pesos en la cartera. También habló de la posibilidad de denunciar a exfuncionarios de Vidal. ¿Por dónde pasaría esa denuncia? Porque hay que hacer memoria, verdad, y justicia de lo que sucedió en esos cuatro años, sino parece que estamos hablando de errores del presente y en realidad es herencia del pasado. No, nosotros, cada situación irregular que encontremos, tenemos la obligación de hacer una denuncia cuando corresponda, por supuesto. Nosotros no vamos a usar, como hizo el anterior gobierno, el denuncismo político para persecución política, ni estigmatización, nada por el estilo. Pero sí estamos obligados, cuando encontramos casos en donde se ha menguado el patrimonio del Estado, se han malversado, menoscabado los fondos públicos, tenemos que ver qué pasa. Porque en Argentina nosotros vemos que se ha instrumentado la tan famosa maldecentenio de los funcionarios públicos por alguna cuestión de malversación de... ¿Hola, se escucha? Sí, sí. Ah, de supuesta malversación de fondos o lo que fuera. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires dejó de utilizar la vacuna que producía en su propio laboratorio, dos mil dosis, que era una vacuna que se llama vacuna para la BCG intravesical. No es la vacuna contra la BCG que se usa para la tuberculosis, sino que se usa para el tratamiento del cáncer vesical, de vejiga. Y cuando vemos que ocurre esto y que la provincia está pagando ahora 480 millones de pesos para comprar esta misma vacuna de afuera, entonces estamos claramente ante una situación complicada. Sobre todo cuando uno tiene en cuenta algo así como lo que decía la anterior gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No voy a parar con las obras hasta que tengas un buen hospital público cerca. Si le ponemos corazón, nadie nos puede parar. La esperanza del cambio. Eso quedó muy lejos de una realidad que sirviera a la población. Doctor, estaremos muy atentos a la evolución de este tema. Le agradecemos, como siempre, su muy buena disposición y le deseamos lo mejor en una tarea tan importante en una de las áreas más comprometidas del país. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. El doctor Daniel Goyán es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y enfrenta esto que está muy bien titulado hoy por el diario Crónica un verdadero desastre sanitario el que se vive en torno al tema del Saramá.